Se reunió el Consejo Académico de la UNLAR con representantes de los cinco departamentos académicos de Capital y también representantes de las sedes y delegaciones del interior. También estuvo presente la titular de la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas, Alejandra Guzmán, el Secretario de Planificación y Autoevaluación, Carlos Sant, y el Secretario Académico Universitario Miguel Molina. Se estuvieron evaluando datos que tienen que ver con la manera en la que se está implementando esta educación a distancia en base a una encuesta que estuvo circulando la semana pasada que era un sondeo de opinión pública estudiantil respecto a ventajas, desventajas y falencias que está teniendo esta nueva modalidad educativa. En base a ello se pudo saber que la mayoría de los estudiantes y docentes están teniendo contacto pero tienen un gran problema de conectividad. Esto es que docentes y estudiantes están teniendo problemas con la conexión a internet y esto es algo muy importante que desde la universidad se esté evaluando y se está buscando la manera de poder solucionarlo. También se estuvo trabajando con el acompañamiento a docentes en nuestra nueva modalidad educativa para que por supuesto no estábamos preparados y desde la Dirección de Educación a Distancia se presentó un documento que tiene que ver con la evaluación en modalidad virtual en tiempos de COVID-19. Ese nuevo documento será evaluado y será informado en los próximos días porque por supuesto como se sabe el aislamiento social preventivo y obligatorio ya se extendió hasta el 10 de mayo y no sabemos hasta cuándo más tendremos que seguir con este aislamiento y como informó el Presidente de la Nación, el sistema educativo va a ser uno de los últimos puntos que regresen a su actividad presencial. Por eso hay que estar atentos a las nuevas noticias y veremos cómo sigue la educación a distancia en tiempos de coronavirus.